Y pasa el tiempo Y sigues en mi mente Y pasa el tiempo Y yo regreso a verte Fue casi en verano cuando te vi Era la primera vez que te seguía Y pasó solo una cosa extraordinaria Cuando dejé de verte Aún te veía Y te veía en las noches y en los días Y no sabía que me pasaba Pero resulta que volví a verte Y en primavera al fin Pude tenerte Pero resulta que volví a verte Y en primavera al fin Pude tenerte Y pasa el tiempo Y sigues en mi mente Y pasa el tiempo Y regreso a verte Y ahora ha pasado más que un año Y sigues siendo algo en mi frente Y aunque estoy lejos Muy lejos No dejo de tenerte Sin complejos Los kilómetros No podrán conmigo Más lejos que estamos los dos Más cerca está este testigo Este testigo Que se llama amor Más cerca está este testigo Este testigo Que se llama amor Y pasa el tiempo Y sigues en mi mente Y pasa el tiempo Y yo regreso A verte